Los prefijos son esas palabras que se adhieren a otras para crear un nuevo significado. Por ejemplo, vicepresidente, subsecretario, bipolar, recargar, predeterminado. En español, los prefijos se suelen escribir junto a la palabra que acompaña. A diferencia del inglés que se escriben por separado y con un guión entre ellos. Así pues, la palabra exalumno se escribe junto y no separado, al igual que ocurre con el término superdivertido, que también se escribe todo junto. Comunicarte con corrección te hace lucir bien. Habla y redacta en Buen Español.